Volvemos a lo que tiene que ver con el conflicto en Medio Oriente. Israel publicó un video en el que claramente se ve el ataque a un complejo subterráneo de Hezbollah. Ahí estamos viendo las imágenes difundidas por el ejército de Israel que muestran ataques contra este complejo clandestino de Hezbollah en el Líbano y tropas israelíes visitando un supuesto complejo clandestino también. Este ejército publicó estas imágenes el sábado 26 de octubre, imágenes que supuestamente muestran los ataques a este complejo subterráneo de Hezbollah en el sur del Líbano. Las imágenes también muestran a comandantes y soldados israelíes recorriendo una supuesta instalación subterránea perteneciente al grupo respaldado por Irán y mostrando lo que supuestamente encontraron dentro, incluyendo armas, municiones, alimentos y dispositivos de comunicación. Bueno, se pudo confirmar la ubicación de las imágenes de los ataques desde dos ángulos por el trazado de la carretera. Los edificios cercanos y la forma de las montañas que coincidían con imágenes satelitales que fueron tomadas del área. Una agencia de noticias que participa de esto no pudo verificar de forma independiente la ubicación del resto del material ni la fecha tampoco en la que fue filmado. El conflicto entre Israel y Hezbollah estalló hace un año cuando el grupo armado libanés comenzó a lanzar cohetes contra el norte de Israel en apoyo del grupo militante palestino Hamas al comienzo de la guerra en Gaza. La violencia se ha intensificado claramente en las últimas semanas.